Cerveza Imperial, recompensa oficial del Rally Argentino. No nos sorprendió porque sabemos que era un buen equipo que no tenía que jugar acá. Como decí vos, nos costó mucho un ataque. En defensa creo que tuvo muy buena actitud. No falló la indisciplina. Así ir mejorando y se nos hace imposible jugar defendiendo todo el partido. Creo que nuestro objetivo era replantearnos... El Nacional ya está, ya se acabó para nosotros. Habrá que cuidar la plaza. Y el regional es nuestro objetivo. Así que laburar nos queda un mes y medio para eso y seguir mejorando. La verdad es que los chicos muy bien se están adaptando. Se suman muy bien al grupo, laburando. Son humildes, así que se suman bastante. ¿Qué responsabilidad te toque este año de ser capitán del jockey? La responsabilidad más linda que uno puede tener. Me sumo un compromiso y es lo más linda que le puede pasar a uno sin ningún compromiso.